Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Negocios. Es un placer estar con ustedes compartiendo hoy un tema que sabemos que es de todo el interés. Vamos a hablar de las marcas, entendiéndolas como un ser vivo. Por eso nos acompaña el día de hoy Luis Miguel Jiménez. Él trabaja en la compañía CBML como Strategic Planner y se encarga de todo ese tema de construcción de marca. Pues bienvenido a Negocios, qué bueno tenerlo acá. Muchas gracias. Arránquenos contando inicialmente, Luis Miguel, todo el tema de cómo entender ese contexto para que arranquemos hablando un poquito de lo que es ese construir la marca de una compañía. Ok, lo que estamos haciendo nosotros en CBML es primero imprimiendo un tema muy grande de mercadeo para la construcción de las marcas. ¿Cómo lo vemos nosotros? Nosotros lo vemos como ayudar a las marcas a que las marcas entiendan bien que hay una gran diferencia entre una construcción de una marca y la construcción de un negocio. Cuando entendemos esa gran diferencia es que empezamos a construir una marca que se vuelve muy fuerte en el mercado, se puede volver muy potente en la comunicación y entonces empiezan a construir un montón de cosas que llega un momento en que dentro de la asesoría de nosotros decimos listo, entendamos a la marca como un ser vivo. Entonces, ¿qué entra ahí? Y es decir, ¿cómo entiende uno a la marca como un ser vivo? Uno tiene que entender que la marca es como un ente que tiene que generar un montón de emociones en la vida pública y tiene que salir a relacionarse con ellos, pero uno para relacionarse como lo haría cualquier persona o cualquier ser vivo, uno genera un montón de emociones en las personas. Esas emociones desde el neuromarketing nos permiten a nosotros generar conexiones para posteriormente llegar al bolsillo de ellos y que se genere un intercambio comercial. Que realmente las personas sientan que esa marca está cerca, les está invitando a hacer algo o a disfrutar de algo para que no solamente sea yo vendo perros, sino es... Es preciso eso y es la primera pregunta que uno llega y cuando empieza uno a ver qué marca realmente está bien construida, puede ser potente, la primera pregunta que hace es uno esa y es, venga, cuénteme qué vende su marca. Entonces, muchas veces cuando uno pregunta eso, ejemplo, me pueden responder, yo vendo motos, mi marca vende motos. Entonces, ahí es donde está la gran diferencia en la que uno dice, yo vendo motos o yo vendo un montón de emociones, que es donde las marcas han encontrado gran éxito. O yo vendo, para seguir con el mismo ejemplo, yo vendo libertad, vendo una forma de disfrutar el fin de semana de una manera distinta. Me quiero detener en eso un momentico y es, digamos, por ejemplo, Harley Davidson. Harley Davidson fue una marca que el día que dijo, yo vendo libertad, las ventas empezaron a disparar y empezó a vender su marca, no empezó a vender motos, empezó a vender un estilo de vida. Entonces, ahí es cuando la marca se empieza a convertir en un ser vivo y empieza a conectarse con las personas. Entonces, yendo al tema de la audiencia, entonces, yo como me conecto con esa audiencia, quién es ese ser en el que yo me inspiro, ese ser ideal que se vuelve no, si yo entiendo la marca como un ser vivo, se vuelve mi amigo. ¿Quién es ese amigo mío? ¿Quién es esa persona con la que yo quiero generar un montón de emociones y un montón de relaciones? Ahí diría uno, es mejor que se enfoque y no con una escopeta de regadera, sino entender, bueno, ¿cuáles son realmente esos clientes dentro de ese abanico a los que usted le quiere llegar? Total. Entonces, es eso. Y cuando yo encuentro esa audiencia o esa persona y lo entiendo como una persona, no como una descripción que ya está pasando y está evolucionando, es tiene esta edad, entre esta y esta edad, va a tal parte. Cuando yo me sesgo así como marca, yo empiezo a dejar un montón de consumidores que por algunas razones de la vida y emoción, podrían ser mis consumidores. Entonces, ahí yo... Estamos hablando entonces de un cambio, ya no es segmentar por edad, por estrato y geográficamente que era lo tradicional, sino que ya es empezar a segmentar pensando más individualizado. Es individualizar al ser como una persona con la que yo me quiero relacionar. Entonces, ahí es cuando la marca es un ser vivo que va y consigue amigos. ¿Quién es ese amigo? Y cuando yo genero un montón de cosas, ese amigo llega a donde mí. ¿Cierto? Después de uno conocer la audiencia y conocer cuál es ese amigo de la marca, llega un momento en que uno dice, listo, primero yo tengo que conocerme también como marca. La parte racional. Y es toda esa parte racional, toda esa parte del cerebro en el que hay un montón de beneficios funcionales. Hay que conocer cuál es el entorno de la marca para yo realmente decir, listo, yo conozco un mundo así, ¿yo qué voy a ofrecer en ese mundo desde lo racional? Es decir, que cuando las personas piensen en mí, sepan qué es lo que están buscando. Que es una parte racional que aunque no es lo que se debe comunicar como tal, es un soporte racional que me lleva a mí a posteriormente de generar unas emociones, darle un soporte porque realmente las personas buscan algo también en los productos y en las marcas. Busca ese contexto, busca esa historia, busca conocer un poco más en detalle cómo está construido, digamos, lo que es una casa. Entonces, quieres saber, bueno, es construcción tradicional o es vaciada. Tiene, en este caso, el piso es de cerámica tradicional o tiene otros acabados, pues la idea, eso sería, digamos, como lo racional, pero realmente es, ¿tiene los espacios que usted está buscando para disfrutar con su familia? Llevémoslo a ese ejemplo. Yo me puedo conectar emocionalmente, es, yo quiero construir una familia, quiero independizarme hablando de una casa como tal. Ya posteriormente, cuando yo entro y vivo en la casa, es, tiene las piezas que necesito para mis hijos, tiene los espacios que yo necesito. Entonces, es encontrar esa parte racional. Pasando de la parte racional, encontramos una parte muy importante de las marcas, que son todas esas emociones que yo puedo encontrar, ¿cierto? Y yo, y que las personas, ese amigo que hablábamos, esa audiencia, ¿cómo me puede a mí empezar a generar un montón de emociones que en un momento me conectan a mí con la persona? Entonces, el marketing... Denos un ejemplo de marcas y emociones. Listo. El marketing te empieza a conectar muchas y muchas teorías. Entonces, un ejemplo es un fondo de pensiones y cesantías. Un fondo de pensiones y cesantías trabaja sobre el miedo que tienen las personas hacia el futuro, ¿cierto? Entonces, esa incertidumbre que hay. ¿Qué debo yo hacer como marca? ¿Cómo le debo conectar? Yo le debo dar una seguridad y un respaldo para que... Generar confianza. Exacto. Y es esa tranquilidad de que yo cuando tenga un momento de desempleo, esté cesante o llegue a un tema de pensión, yo tenga esa seguridad de que a mí me están protegiendo, por nombrar un ejemplo. Entonces, esas emociones dentro de las marcas se vuelven un tema fundamental que es el que debe llevarse principalmente, diría yo, a la comunicación. Cuando yo comunico emociones y genero emociones, inmediatamente estoy conectando a las personas. Porque hay un tema muy importante y es que nosotros somos 85% emocionales y las decisiones de nosotros son emocionales. ¿Qué nos dice el neuromarketing? Antes Descartes decía, yo pienso, luego existo. Hoy en día el neuromarketing nos dice que yo primero siento. Entonces, tú hay veces compras algo, actúas. Primero sentiste, después actuaste comprando, después pensaste diciendo, ah, yo no necesitaba tanto esto. Entonces, todo se da primero desde las emociones. Por eso hoy en día la comunicación debe ser netamente emocional cuando yo comunico mi marca. En ese caso, hemos visto la evolución también desde los vendedores de vehículos, por ejemplo, que antes llegaban y le contaban a uno todas las especificaciones, si la caja era mecánica, automática, yo no sé qué, cosas que uno decía. Y cuando uno llegaba a comprar el carro, incluso yo llegué a decirles, cuénteme, ¿cuáles son esos detalles que me enamoran de este carro? Ah, tiene para guardar, tiene el espejito, tiene no sé qué. Me interesa. Puede ser que el otro comprador hombre, porque también hay diferentes géneros de alguna manera o intereses de cada uno, sí sea importante conocer esa ficha técnica. Pero a mí puede que me enamore más eso que tiene por dentro, ese diseño en un Twingo, por ejemplo, la bolita redonda de la estacionaria, que en un momento me enamoró hace muchos años. Ese es un segmento muy interesante, que es el tema de los automóviles, que es un mercado muy racional. ¿Cómo yo puedo venderle un estilo de vida a las personas a través de cada carro que vendo? Entonces tú cuando ves un carro, ¿cómo te conectas tú con el estilo de vida tuyo? Si el estilo de vida tuyo te lleva a ser un viajero, a ser una persona que vive la vida intensamente, a ser una persona que de pronto de alguna u otra manera te genera agilidad y por el fondo te toca el bolsillo por el tema de consumo. Entonces es encontrar eso. Y es realmente como estar atento a qué nos está comunicando, en ese caso, el cliente. Yo te doy un ejemplo y es, llegué a comprar un vehículo y estaba con el smartphone, tan, 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 tan. Y lo primero que me dice el señor es, vea, este carro es muy bueno porque usted, me imagino que para buscar las llaves se demora mucho tiempo, pues usted se acerca a la puerta y ya no necesita buscar las llaves, se la abre solo. Aparte de eso, usted hunde el botón, no necesita sacar las llaves para nada. Y lo mejor de todo es que se conecta y usted puede, usted lleva una comunicación, una llamada, inmediatamente se conecta y puede hablar. Es como entender esas necesidades del cliente, ¿no? Entonces esos son argumentos que siguen siendo racionales, pero que en el fondo te venden un estilo de vida. Un estilo de vida. Entonces mira que ya pasamos por la audiencia, pasamos a la parte racional, que es el cerebro racional que nos dice el neuromarketing, pasamos al cerebro emocional y aquí entramos al cerebro social o cerebro que muchas veces se habla del córtex, el reptil y el límbico. Pero aquí nosotros en CBML estamos imprimiendo el cerebro social, que es un cerebro que también se ha tocado mucho en temas de neuromarketing y es todo eso. Cómo las marcas salen a un mundo real, a un mundo real y se relacionan con un montón de personas. Porque la marca, si yo la construyo de puertas hacia adentro, me quedo ahí. Si yo tengo que ver qué voy a hacer, qué quiere, entonces tengo que escuchar a la gente. Entonces por eso ahí entran las redes sociales. Cómo yo me vuelvo social, escucho a las personas, me relaciono con ellos, interactúo y genero un montón de drivers y de insights que me permiten a mí comunicarme para llegar al final. Entonces yo qué hago? Tengo una audiencia y eso me da a mí un insight. Tengo una parte racional, una parte emocional y una parte social. Si yo logro sacar un insight de cada uno de esos cuadritos, yo al final te voy a preguntar qué vende tu marca. O como lo decimos de otra manera en CBML, qué vino tu marca a hacer al mundo, para qué está aquí o cuál es la bandera que va a clavar en la tierra para decir esta marca vino esto. Entonces no es sólo para que nos preguntemos en las marcas. Yo hay veces relaciono esto con un tema de coaching y es tú como persona también, como tú como marca, como entender la marca, como servido tú, qué viniste al mundo, cuál es tu marca, qué es lo que tú defiendes en este mundo. Pues Luis Miguel, de verdad que muchísimas gracias por compartir con nosotros. Luis Miguel Jiménez, Strategic Planner de CBML, aquí en Negocios, por compartir todo este conocimiento que sabemos que es de interés y de utilidad para nuestros televidentes. Muchas gracias. Ok, con mucho gusto y en cualquier otra oportunidad estaremos analizando nuestras marcas. Este es Negocios, ya regresamos.